Siento que fue hace mil años que luché para salir de esa cueva. Él es el señor Beck. Hubiera sido muy útil tenerte en mi mundo. ¿Y ese quién es? ¿Estás diciendo que existe un multiverso? Trato de animar a los demás a que superen esto y continúen. Como otros. Pero nosotros no. La vida suele quitar más de lo que da, pero hoy no. Hoy nos ofrece algo especial, una oportunidad. Y comienza el juego. Y morirá toda esta gente. No lo haremos como en el pasado. Es solo una conversación. Ok, pensaba en algo más oscuro y que no nade. No podían vivir con su fracaso. ¿Eso a dónde los llevo? Devuélta a mí. Son muchos hulks. ¿Al menos la batalla será digna? Avísales. Avísale a todos. Quien quiera que venga. Quien quiera que sea. Lo voy a matar. Los mataré a todos. Plasti. Un álbum original de todos increíble. Todos increíble. Una banda popular. Esa. latinomega. HD. Un álbum original de la batalla. Témanle. Huyan de él. Al final el destino siempre llega. El álbum original de la batalla. 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 Gracias por ver el video.